Muy buenos días amigos y amigas, hoy vamos a ver cuando un número es divisible por 7 y entonces vamos a leer lo siguiente, criterio de divisibilidad, para determinar si un número es divisible por otro, en algunas oportunidades no es necesario efectuar la división para verificar si el cociente es exacto, existen ciertos criterios llamados criterios de divisibilidad que permiten reconocer cuando un número es divisible por otro, entonces vamos a mirar la divisibilidad por 7, un número es divisible por 7 cuando separando la primera cifra de la derecha, multiplicándola por 2, restando este producto lo que queda a la izquierda y así sucesivamente da 0 o múltiplo de 7 y vamos a hacer estos tres ejemplos y entonces estos números son divisibles por 7, bueno entonces como ya sabemos que estos tres números son divisibles por 7, vamos a aplicar esto que tenemos acá, un número es divisible por 7 cuando separando la primera cifra de la derecha, multiplicándola por 2, restando este producto de lo que queda a la izquierda y así sucesivamente tiene que dar 0 o múltiplo de 7 y vamos a empezar con el 112 y entonces vamos a hacer esto, vamos a separar la última cifra y entonces nos va a quedar así, colocamos el 11 y lo vamos a multiplicar por 2, entonces dice acá un número es divisible por 7 cuando separando la primera cifra de la derecha, que en este caso sería este 2, multiplicándola por 2, entonces la vamos a multiplicar acá por 2, acá 2 por 2, eso me da 4, entonces restando este producto de lo que queda a la izquierda y entonces vamos a hacer esto, este 4 lo vamos a restar aquí al 11, ¿cuánto es 11 menos 4? observamos que 11 le quitamos 4, eso me da 7, eso quiere decir que este 7 pertenece a los múltiplos de 7, bueno entonces observamos aquí la tabla de multiplicar del 7 y observamos que un número multiplicado por 7, para que me de 7 sería 7 por 1 y acá lo estamos observando, 7 por 1 me da 7 entonces un número multiplicado por 7 para que me de 7 sería por 1, entonces este 7 pertenece a los múltiplos de 7 recuerde que las tablas de multiplicar estos números que usted mira acá como 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 y etcétera son múltiplos del número 7 bueno ahora seguimos con el 147 bueno hacemos lo mismo separamos la última cifra que es el 7 y entonces me queda así 14 este 7 lo separamos y lo multiplicamos por 2 y 7 por 2 eso me da 14 y este 14 lo vamos a restar aquí con este otro 14 y entonces vamos a hacer esta pequeña línea este 14 es este que usted mira acá este es el minuendo y este es el sustraendo y 14 menos 14 eso me da 0 entonces este 147 es divisible por 7 porque termina en 0 recuerde que debe terminar en 0 o que sea múltiplo de 7 entonces aquí es porque termina en 0 y vamos a hacer este otro el 245 recuerde que vamos a hacer una actividad apenas terminemos este ejercicio separamos la última cifra entonces colocamos el 24 y esta última cifra que es el 5 lo multiplicamos por 2 y 5 por 2 eso me da 10 y de una vez este 10 lo pasamos aquí a restar y entonces ¿cuánto nos da? 24 menos 10 y entonces vamos a hacer la resta a 24 le quitamos 10 eso me da 14 14 y observamos que 14 pertenece a los múltiplos de 7 porque 7 por 2 me da 14 y entonces hemos deducido que el 112 el 147 el 245 son divisibles por 7 y ahora si vamos a hacer la siguiente actividad bueno entonces ya seguimos con esta actividad que costa de 6 ejercicios y vamos a hacer estos dos de primera y volvemos a leer el concepto de divisibilidad por 7 un número es divisible por 7 cuando separando la primera cifra de la derecha multiplicándola por 2 restando este producto de lo que queda a la izquierda y así sucesivamente da 0 o múltiplo de 7 recuerde que los múltiplos de 7 son las tablas de multiplicar del 7 bueno empezamos este número 189 es divisible por 7 si o no entonces vamos a primero a resolverlo y entonces escribimos así el 180 y 9 el 9 lo separamos y este 9 lo multiplicamos por 2 y cuánto es 9 por 2 eso me da 18 este 18 de una vez lo restamos acá cierto dése cuenta que este 18 lo pasamos a restar y entonces cuánto es 18 menos 18 eso nos da 0 entonces este número 189 es divisible por 7 porque termina en 0 termina en 0 entonces si es divisible por 7 vamos ahora a hacer el segundo ejercicio 8274 copiamos 8270 y el 4 lo separamos y entonces lo multiplicamos por 2 recuerde aquí separando la primera cifra de la derecha que en este caso sería el 4 multiplicándola por 2 y entonces 4 por 2 da 8 ahora restando este producto que me dio 8 restándolo aquí donde está 827 vamos a ver cuánto nos da tengo 827 y le restamos 8 a 7 no le puedo quitar 8 el 7 va al orden inmediatamente superior que le preste una unidad el 2 le presta y entonces nos queda convertido en 17 y este 2 queda convertido en 1 ahora cuánto me da 17 menos 8 a 17 le quito 8 eso me da 9 y bajamos el 1 de una vez lo vamos a colocar lejitos porque de una vez vamos a separarlo cierto y bajamos el 8 entonces nos queda 819 volvemos a aplicar esta definición entonces separamos la última cifra y de una vez la multiplicamos por 2 y 9 por 2 eso me da 18 de una vez este 18 lo vamos a pasar acá a restar aquí con el 81 y entonces vamos a mirar cuánto nos da bueno entonces a 1 no le podemos quitar 8 el 1 va al orden inmediatamente superior que le preste una unidad entonces este 8 queda convertido en 7 y este 1 queda convertido en 11 y a 11 le quito 8 eso me da 3 y a 7 le quito 1 me queda 6 y observamos que el número 63 es múltiplo de 7 observamos aquí 7 7 por 9 eso me da 63 y aquí lo podemos ver entonces este 63 pertenece a los múltiplos de 7 bueno entonces aquí entonces vamos a colocar que el número 8274 es divisible por 7 observamos que si y entonces le hacemos chulito ahora vamos a continuar con el tercer ejercicio bueno seguimos con el tercer ejercicio y entonces dice el número 749 es divisible por 7 si o no y también vamos a decir el por qué bueno entonces copiamos el número 740 y recuerde que separamos la última cifra de la derecha y esa la multiplicamos por 2 y cuánto es 9 por 2 eso me da 18 de una vez este 18 lo vamos a pasar aquí a restar con el 74 y entonces cuánto es 74 menos 18 bueno vamos a mirar vamos a hacerlo aquí con color rojo cuánto es 74 menos 18 entonces a 4 no le podemos quitar 8 el 4 va al orden inmediatamente superior que le presten unidad entonces el 7 queda convertido en 6 y el 4 queda convertido en 14 y ahora si a 14 le quitamos 8 eso me da 6 y a 6 le quito 1 me queda 5 observamos que el número 56 es múltiplo de 7 entonces vamos a mirar acá buscamos acá el número 56 y observamos que es 7 por 8 7 por 8 56 quiere decir que este 56 es múltiplo de 7 entonces el 56 pertenece a los múltiplos de 7 quiere decir que este 56 es divisible entre 7 si usted hace la división 56 dividido entre 7 eso me da 8 porque 7 por 8 me da 56 bueno entonces aquí es sí ahora vamos a seguir con el cuarto ejercicio el número 254 es divisible por 7 sí o no entonces ya saben ustedes colocamos el número 254 separando la última cifra y multiplicándola por 2 y 4 por 2 eso me da 8 de una vez este 8 lo vamos a pasar aquí a restar con el 25 y cuánto es 25 menos 8 entonces ya saben ustedes este procedimiento y cuánto es 25 menos 8 bueno entonces a 5 no le podemos quitar 8 entonces el 5 va al orden inmediatamente superior que le preste una unidad el 2 le presta y queda convertido en 1 y este 5 queda convertido en 15 a 15 le quito 8 me da 7 y bajamos el 1 y entonces nos dio 17 el 17 es múltiplo de 7 observamos que no aquí aparece 7 por 2 14 y luego 7 por 3 me da 21 no aparece el 17 entonces no hay ningún número que multiplicado por 7 me dé 17 entonces no pertenece a los múltiplos de 7 si usted hace la división 17 y entre 7 me da un número decimal y me tiene que dar un número entero recuerde que el residuo tiene que ser 0 bueno entonces al hacer la división nos da una división inexacta y recuerde que debe ser una división exacta por tanto el número 254 no es divisible por 7 y entonces acá le colocamos que no entonces con la x bueno ahora seguimos acá el número 693 es divisible por 7 entonces vamos a mirar ya saben ustedes que separando la última cifra y multiplicándola por 2 entonces 3 por 2 me da 6 y lo vamos a restar aquí con el 69 ustedes ya saben ustedes el procedimiento es así de sencillo y a 69 le quito 6 entonces a 9 le quito 6 me queda 3 y bajamos el 6 el 63 pertenece a los múltiplos de 7 entonces vamos a mirar observamos que 7 por 9 me da 63 quiere decir que si 63 pertenece a los múltiplos de 7 y si usted hace la división 63 dividido entre 7 me da 9 por eso 7 por 9 me da 63 observen acá 63 dividido entre 7 eso me da 9 9 por 7 63 a 63 0 quiere decir que 63 dividido entre 7 me da 9 y 7 por 9 me da 63 63 entonces aquí es sí bueno vamos a seguir ya con el último el número 518 es divisible por 7 sí o no ustedes ya saben ustedes lo vamos a hacer un poquito más rápido separando la última cifra y de una vez multiplicándola por 2 8 por 2 eso me da 16 de una vez la vamos a pasar aquí a restar y entonces vamos a hacer esa resta entonces decimos a 1 no le podemos quitar 6 el 1 va al orden inmediatamente superior que le preste una unidad el 5 al prestar queda convertido en 4 y este 1 queda convertido en 11 a 11 le quito 6 eso me da 5 a 4 le quito 1 me queda 3 y observamos que este 35 es múltiplo de 7 y acá lo podemos observar un número multiplicado por 7 que me de 35 sería 7 por 5 7 por 5 me da 35 eso quiere decir que el 35 pertenece a los múltiplos de 7 y si usted hace la división 35 dividido entre 7 me da una división exacta y entonces ya ustedes ya saben que 18 es divisible por 7 y entonces decimos que si ahora si amigos y amigas los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es mi nombre es mi nombre es y nos gustan las matemáticas las matemáticas y nos vemos